Este, vamos a ver el siguiente que yo marqué. Estos fueron los que yo dije que hay que resaltar. El siguiente es, haremos de las escuelas públicas espacios de prevención de la salud, incluyendo salud mental, prevención de las adicciones, salud bucal y el programa Visualiza tus sueños, que consiste en exámenes de la vista y lentes gratuitos a todos los niños que lo necesiten. Bien, pues vaya, alguien que por fin le importa el salud de las infancias, que va a ser una iniciativa para que esto sea realidad. Es muy importante porque generalmente lo que hacen los gobiernos y todos, creo que todos ha sucedido, es estar combatiendo las enfermedades. Nunca hay, pues la prevención, que es lo que siempre ha sido importante y siempre ha fallado aquí en México. La cuestión de la prevención de cualquier tipo de enfermedad y obviamente desde las infancias. Entonces, pues por fin, Claudia, en los discursos y en los demás puntos que ha dicho, ella está diciendo, vamos a empezar a prevenir, vamos a empezar a erradicar las enfermedades antes de que comiencen, si obviamente todo le sale bien. Y esperemos que así sea, porque al final de cuentas sería bien para todos los mexicanos y para el futuro, obviamente, de México. Entonces, esto de que hagan planes para escuelas públicas, para la prevención, sería uno de los grandes pasos, pues para que obviamente en México ya no haya tantas enfermedades como es la diabetes, obesidad, hipertensión, este, pues demás. Más que, pues se vuelven obviamente algo que va creciendo desde pequeños. De aquí vamos a la siguiente que dice, haremos de México una potencia científica de la innovación. Para ello, apoyaremos las ciencias básicas, naturales y las humanidades. Creo que es algo bastante importante. Aquí dice Félix Ayala, ahora entiendo por eso los Monreal están en muchos puestos, no que decir de los Tadei. Yo creo que está hablando obviamente de la iniciativa que dije que ya van a quitar las reelecciones en los cargos públicos y demás. Recordamos, esta es la que estoy diciendo. Por fin, yo creo que es algo que, perdón, pero para todos los que están a favor de AMLO, en el sexenio pasado la ciencia, la cultura, pues sí fue bastante pisoteada. No se le dio el dinero necesario, es muy importante, pues para todos. Obviamente la ciencia es importante porque avanzamos. Ella dijo que iba a haber un satélite, ella dijo que iba a haber drones. Que al final de cuentas a lo mejor suena muy tonto, pero tener ya esa tecnología a nuestras manos, obviamente aparte de que se vuelve muchísimo más barata, pues hace que avance la gente en general. La ciencia aquí en México que sí está muy olvidada. Y pues como les digo también de la cultura, saludamos a Víctor Manuel Martínez. Hola, les digo la tecnología, la cultura, creo que es algo que sí fue muy olvidada, relegada. También el deporte, ahorita lo vimos con las Olimpiadas de París, como los que fueron. Dice un saludo desde Colombia, muchas gracias. Les digo como aquí en París vimos como muchos de los que fueron mexicanos se quejaron del mal apoyo. Saludos a Ana Gabriela Guevara, que no hizo mucho más que quejarse, colgarse de los pocos medallas que hubo. Y como les digo, pues vimos que había personas del deporte que hasta pues hacían otros métodos para obtener dinero y demás. Que al final de cuentas no debería ser ellos, como tanto en la ciencia, como en el deporte, como en la cultura. Pues deberían de tener este apoyo porque al final de cuentas es una representación del país hacia todo el mundo. También entre otras cosas que dijo es que en la cultura pues iba a dar el dinero necesario para que todos esos talentos que existen en México pues puedan florecer, puedan continuar con, en este caso como se dice, con su arte. Y que al final de cuentas México florezca en todos estos puntos y yo creo que es algo que a mí me gustó mucho de lo que dijo este Shane Baum. Esperemos que así sea y como les digo, otro de los puntos que vamos más abajo es apoyaremos el deporte comunitario. Impulsaremos deportivos comunitarios de los deportistas de alto rendimiento, república cultural y lectora. Crearemos el sistema más ambicioso de educación y creación artística formal y comunitaria a consolidar las escuelas del INVAL y a promover la educación artística en las escuelas. Por cada escuela pública formaremos una banda, un coro, una orquesta, un grupo de teatro de creación literaria de artes plásticas que tengan espacios de encuentro. Garantizaremos las condiciones para que los artistas de México puedan desarrollar su actividad y reciban una renumeración justa. Es justamente lo que les había dicho y pues cuántas veces no hemos visto estos programas principales.